Música Una de las partes que se desarrolló dentro de la sesión de cátedra número 2, de cátedra ambiental, acomodamos diferentes stands con diferentes personas que representaban organizaciones que trabajan en lo ambiental ubicadas dentro de Bogotá, algunas instituciones digamos que también tienen que ver con lo ambiental desde lo universitario, desde el ambiente educativo, pero también gente pues de iniciativas ciudadanas o instituciones gubernamentales que lo están trabajando. Fue un escenario muy interesante porque los participantes de la cátedra pudieron entender también que hay otras personas que se están movilizando en la ciudad en defensa de lo ambiental y que con acciones concretas podemos defender el territorio, en el fondo creo que de eso se trataba. Realizamos un performance con los estudiantes de artes escénicas. Allí reunimos elementos sonoros, visuales, corporales, temporales y espaciales que se vinculan o se vincularon con la temática de la ciudad, la universidad y la sustentabilidad. En este caso tuvimos tres proyectores donde pudimos ubicar imágenes fijas e imágenes en movimiento que reúnen específicamente temas ambientales de la ciudad de Bogotá, un poco el tema de las basuras, un poco el tema de la contaminación con el fin de configurar una metáfora visual que permite uniendo un poco el lenguaje visual y el lenguaje de la sustentabilidad generar una reflexión o un cuestionamiento sobre nuestra participación, nuestra actitud, nuestras ideas, nuestras emociones o sentimientos con relación al tema de la sustentabilidad y el equilibrio ambiental.